Son hermosas las flores de primavera que vemos aquí hoy, pero lamentablemente hay oposición en todas las cosas y roguemos que el polen de las mismas no me llegue a la nariz hasta que termine de hablar. En un mundo colmado de agitación e incertidumbre, el hacer de la familia, el centro de nuestras vidas y la principal de nuestras prioridades, pasa a ser más importante que nunca. Las familias yacen en el centro mismo del plan de nuestro Padre Celestial. La siguiente declaración de la proclamación sobre la familia explica lo siguiente. El esposo y la esposa tienen la solemne responsabilidad de amarse y cuidarse el uno al otro y también a sus hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Los padres tienen la responsabilidad sagrada de educar a sus hijos dentro del amor y la rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales, de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, de guardar los mandamientos de Dios y de ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que viva. Los esposos y las esposas, madres y padres, serán responsables ante Dios del cumplimiento de estas obligaciones. En recientes reuniones con los miembros de la primera presidencia han expresado estar preocupados por el deterioro de la familia. Dieron un mandato al Comité Ejecutivo del Sacerdocio de que, al cumplir con nuestras asignaciones, nos enfocáramos en la familia. Como resultado de la inquietud de la primera presidencia, ya se han puesto en marcha muchos planes. Nos valdremos de todos los recursos disponibles para alentar a que la organización designada especialmente por el Señor. En la familia haya mayor armonía, amor e influencia para bien. Debemos hacer de nuestros hogares un refugio contra la tormenta que nos azota cada vez más. El no tapar los huecos, así sean diminutos, puede hacer que las influencias negativas venzan las paredes de nuestro hogar. Les doy un ejemplo. Hace algunos años, mientras cenaba con mi hija y su familia, presencia una escena común en la mayoría de los hogares con niños chicos. Mi hija estaba tratando de hacer que su hijito de tres años llevara una dieta equilibrada. El niño comió todo lo que le gustaba, pero dejó una porción pequeña de habichuelas que no le agradaron. Sin saber qué más hacer, la madre tomó el tenedor e intentó hacerlo comer. El niño no pudo más. Y finalmente exclamó, mira mamá, no estropees nuestra linda amistad. Esas palabras provenían de un comercial que él había visto en la televisión unos días antes. Ah, grande es el impacto que tienen nuestras familias, la publicidad, los programas de televisión, el internet y los demás medios de difusión. Recuerden, deben ser los padres los que presidan a sus propias familias. Fluirán ayudas y recordatorios a través del sitio de internet y los canales de televisión de la iglesia, al igual que por medio de los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares, para brindarles ayuda a ustedes en sus esfuerzos por cumplir con las responsabilidades familiares. En algunas partes del mundo, tenemos otra opción diferente a los canales comerciales de televisión. Tenemos un canal de BYU que presenta programas orientados hacia la familia y que, además de pasar las enseñanzas del evangelio, pasa programas para instruir a los padres y entretener a la familia. También nos esforzamos por aumentar la calidad y la frecuencia de nuestros anuncios televisivos que resaltan la vida del hogar y de la familia. Contamos, además, con otras ayudas que tienen más alcance que un canal de televisión. Me refiero al sitio de internet de la iglesia, www.lds.org, que ha sido actualizado con una nueva página en inglés sobre el hogar y la familia. La página incluye ideas provenientes de las escrituras y los líderes de la iglesia para fortalecer a la familia, así como sugerencias para actividades familiares. Esta nueva sección sobre el hogar y la familia contiene enseñanzas de los líderes de la iglesia específicamente sobre la familia, ideas para actividades familiares, sugerencias breves para que la noche de hogar sea más significativa y amena. Además, habrá artículos sobre cómo hacer que las noches de hogar sean más exitosas, cómo fortalecer la relación entre marido y mujer, cómo sentirse más allegado a un miembro de la familia. A medida que se actualice el sitio, se agregarán más ideas para la planificación de las noches de hogar, entre las cuales habrá una que sugerirá actividades relacionadas con los programas fe en Dios, cumplir con nuestro deber a Dios y el progreso personal. Tenemos también un medio de comunicación que llega a toda la iglesia, nuestras fabulosas revistas. Estas revistas llegan a sus hogares con frecuencia y son otra manera importante de difundir información para ayudar a fortalecer a la familia. Quienes reciben la revista Ensign o la revista Liaona, tal vez observaron en la edición de marzo un mensaje del presidente Gordon B. Hinckley sobre la noche de hogar. En toda la iglesia se celebra el programa de la noche de hogar para la familia una vez a la semana los lunes por la noche, en la cual los padres se sientan con sus hijos y estudian las escrituras, hablan de los problemas familiares, planean actividades juntos y otras cosas por el estilo. No vacilo en decir que si cada familia la llevara a la práctica, veríamos una gran diferencia en la solidaridad de las familias del mundo. En la Ensign, las palabras con las que el presidente Hinckley nos instó a hacer la noche de hogar fueron seguidas por un artículo con el título, un llamamiento que no sospeché tener. Era difícil hacer la noche de hogar cuando nuestros hijos eran chicos. Mi marido y yo nos tomamos en serio el consejo de los profetas contemporáneos de hacer la noche de hogar con frecuencia. Pero, por causa de las exigencias de nuestros llamamientos y de otras responsabilidades, solíamos no tener el tiempo ni la energía para planificar una noche de hogar eficaz y amorosa. Un domingo visité la primaria y vi lo cautivado que estaban los niños por las historias, ayudas visuales y breves pero eficaces actividades que se usaron en el tiempo de compartir y de música. Quedé absorta al ver que los esfuerzos bien planificados de la consejera de la primaria y de la encargada de la música les servían en sus llamamientos. Pensé, es obvio que mezclan el tiempo justo con mucho amor. Lo que hacen con sus llamamientos es maravilloso. En ese momento me vino la idea, la noche de hogar es uno de tus llamamientos. En realidad es parte de tu llamamiento primordial, el de ser madre. Reflexioné al respecto. Si puedo asegurarme de tener suficiente tiempo para magnificar mi llamamiento de maestra visitante, sin duda puedo magnificar mi llamamiento de hacer la noche de hogar. Es maravillosa la idea que ella nos ha presentado para alentarnos a planificar con mayor eficacia esa noche tan especial para la familia. Aprovechamos para avisarles que la edición de junio de las revistas de la iglesia tendrá a la familia como tema central. Además, durante el transcurso del año habrá ediciones de Liaona, Ensign, Nuera y Friend con material para la enseñanza en el hogar y con excelentes sugerencias para la noche de hogar e ideas para los momentos de enseñanza cotidianos. Los artículos se redactarán para que con facilidad se los pueda presentar como lección a la familia. Los niños y los jóvenes aprenden la importancia de amar y honrar a los padres mediante palabras proféticas y ejemplos vivientes, mientras que los padres, por su parte, aprenden a entablar y mantener vínculos familiares estrechos, tanto en las buenas como en las malas. El buen espíritu de estas revistas les ayudará a tener hogares llenos de calor humano, amor y la fortaleza del evangelio. El periódico Church News también hace su parte por difundir el mensaje de la familia, con artículos sobre cómo fortalecer el hogar por medio del amor y respeto, cómo hacer que el evangelio entre en acción y cómo planear actividades recreativas edificantes. Es nuestra esperanza que al valernos de los medios para inundar a la iglesia con el mensaje de la familia, los miembros de la iglesia tengan la ayuda y el aliento necesario para edificar familias mejores. Tenemos la esperanza de que dicha inundación cause un esfuerzo por lograr la perpetuación eterna de las familias. Tendrán ustedes a su disposición mucha información. Cuanto menos, al ver temas familiares tan seguido, se nos recordará que debemos centrar nuestra atención en la organización más importante que el Señor haya establecido sobre la tierra. Desde el principio, el Señor ha establecido la importancia de la familia. Poco después que Adán y Eva salieron del Edén, el Señor les habló y descendió sobre Adán el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo. Y Adán bendijo a Dios en ese día y fue lleno, y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra, diciendo, Bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a Dios. Y Eva, su esposa, oyó todas estas cosas y se regocijó, diciendo, De no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna, que Dios conoce a todos los que Dios concede a todos los que son obedientes. Y Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios e hicieron saber todas las cosas a sus hijos. El presidente Brigham Young explicó que nuestras familias no son todavía realmente nuestras. El Señor nos las ha encomendado para saber cómo las tratamos. Solamente si somos fieles, se nos darán por siempre. Lo que hagamos en la tierra determinará si seremos dignos de llegar a ser padres celestiales. La iglesia ha determinado que hay dos momentos para que las familias estén juntas. El primero tiene que ver con santificar el día de reposo. Hemos de asistir juntos a las reuniones y estudiar la vida y las enseñanzas del Salvador y de los profetas. También hay otras actividades adecuadas para el domingo. Escribir en nuestros diarios personales y familiares. Hacer concilios familiares. Designar a individuos o grupos que se encarguen de organizar actividades para fomentar la unión entre parientes. Tener entrevistas personales entre padres e hijos. Escribir cartas a los parientes y a los misioneros. Hacer genealogía. Visitar a los parientes y a quienes estén enfermos o solos. Hacer obra misional. Leer cuentos a los niños y cantar himnos de la iglesia. El segundo momento se da los lunes por la noche. Cuando enseñamos a nuestros hijos durante noches de hogar bien organizadas. Los miembros de nuestra familia no deben tomar parte de ninguna otra actividad las noches de los lunes, ya que ese momento ha sido designado para que estemos juntos como familia. La primera presidencia le ha dado mucho relieve a la noche de hogar. Hace poco un mensaje de la primera presidencia, fechado el 4 de octubre de 1999, fue publicado nuevamente en las revistas de la iglesia. La carta dice así, para los miembros de la iglesia de todo el mundo, estimados hermanos y hermanas, la noche del lunes está reservada en la iglesia para la noche de hogar. Animamos a los miembros a que aparten ese tiempo para fortalecer los lazos familiares y enseñar el evangelio en su hogar. A principios de año, hicimos un llamado a los padres para que dedicaran sus mejores esfuerzos a enseñar y criar a sus hijos en los principios del evangelio, los cuales les mantendrán cerca de la iglesia. También aconsejamos a los padres y a los hijos que dieran la más alta prioridad a la oración familiar a la noche de hogar, al estudio y la instrucción del evangelio y a las actividades familiares sanas. Instamos a los miembros a evitar la celebración de recepciones de boda u otras actividades similares los lunes por la noche. Donde sea práctico, los miembros podrían animar a los líderes comunitarios y educativos a evitar programar actividades que requieran que los niños o los padres no estén en casa los lunes de noche. Los edificios de la iglesia deben estar cerrados los lunes por la noche. No se deben planificar actividades de barrio o de estaca y se debe evitar cualquier otra interrupción posible. Ruego que tengamos la resolución de edificar este año un hogar centrado en el evangelio, un puerto seguro que nos proteja de las tormentas del adversario. Recordemos una vez más las promesas e instrucciones del Señor a sus hijos. La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. La luz y la verdad desechan a aquel inícuo, y aquel inícuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres. Pero yo os he mandado criar a vuestros hijos en la luz y en la verdad. Que sea este el año en que gocemos de la luz y la verdad del evangelio en el hogar, para que nuestros hogares se conviertan en refugios que nos protejan. Tal es mi humilde ruego y oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.